Hola Max, antes de empezar este video, quiero saludar a todos aquellos que se han unido al canal. También te preguntaba si podrías ayudarme suscribiéndote y dejando tu like en este video. Y uniéndote al canal por tan solo 9 pesos. Te voy a saludar aunque sean solamente 9 pesos, güey. Está bien barato con una tarjeta de Google Play Alad. Ah, wey. Ah, temblor. Bueno, las personas que se han unido al canal son... Según esta investigación, las personas que se han unido son... Según esta investigación que estás viendo aquí, las personas que se han unido son el Quinindongueras. Saludos al Quinindongueras, que es nivel de fan número 1. Saludos a María Velázquez, que es superfan96VIP. Saludos a BardockJSuz, que es superfan96VIP, que es un compañero de mi escuela. Bueno, muchas gracias a todos los que se han unido. Me duele la pierna, güey. Ya se rompió mi techo. Hola, ambulancias. No puedo mover mis piernas. ¿Puedo mandar a una ambulancia, por favor? ¡Chao! Y, pues, bueno, como habrás tenido el título de este video, he hecho de hacer un video experimental. O sea, que vamos a hacer varios experimentos. Como, por ejemplo, el mapa de la pista. Arranca el carro. Y, pues, así es el resultado. Ahora, el siguiente. ¿Cuánta cantidad de cuadros se abre en los textos llamaba paracaídas? No sé cuánta cantidad de cuadros se abre en los textos llamaba paracaídas. No sé cuánta cantidad de cuadros se abre en los textos llamaba paracaídas. No sé cuánta cantidad de cuadros se abre en los textos llamaba paracaídas. Así que, pues, bueno. ¿Qué estás esperando? Gasta tu dinero en el Jason. No, es broma. Gasta tu dinero en cosas buenas. Y, si puedes, un otro canal de Jason Witte. Y, pues, bueno. En otras noticias hemos tenido una serie de cadenas de homicidios muy cercanas en esta zona. Las cadenas de homicidios se desconocen por quién o por qué están siendo hechas. Pero hubo una pregunta grave. El gobierno no está haciendo nada en su contra. Así que ahora la gran pregunta. ¿Qué es lo que hará el gobierno? Porque no hemos visto que haga ninguna otra cosa más que hacernos pagar impuestos y estupidez. Así que, ¿qué hará el pueblo? Eso. Le cerramos la boca ese tipo. El sentido de mis castigos es que son los máximos magnos que pueden existir. Hátti a destruir tus huesos uno por uno, hasta destrozar ti la cabeza en un segundo. ¿Por qué rímo eso? No sé por qué rímo, ¿eh? Pero tú has chido, ¿no? Ahora mismo vas a ver. Justo como yo quiero. Ok. Un vacío infinito. ¿Qué lugar es este? ¿Dónde estoy? No hay nada. No veo nada. ¿Hay alguien? ¿Hola? Justamente está en el vacío. ¿Ya salí de ese lugar? No hay nada. 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 ¿Eso es lo que haces? ¡Destruiste mi mano! Marta, de tu comportamiento, anciano, esta vez voy a castigarte. ¡Oh, Dios! ¿Por qué tal, anciano? ¡Estoy libre! ¡Ya no tendré a ninguna persona que me mande! ¿Te vas a dar triste que yo estaba muerto? ¿Cuánto te tomará a entender que no puedes hacer nada para matarme? ¡Niño estúpido e insolente! ¡Niño estúpido! 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 Yo te invito por él y vuelvo a arrebártarnos. Cuando ya no me sirvas, te vas a morir. Más vale que te captes eso. Debo quitarme esta forma. Si no el valenciano ese va a reconocerme cuando estoy matando a alguien me vendrá a destrozar. El cuerpo es perfecto. Tengo malas noticias. No logré encontrar el modelo del melón de Saitama. Ahora tendré que usar este Saitama. Este Saitama raro. Es raro, lo sé. Bueno, para mí se ve raro. Decidme su opinión de Saitama en los comentarios. Es el calmo estúpido de nuevo. Pensé que nunca jamás lo volvería a encontrar. Bueno, ¿qué me depara el destino ahora? Creo que tendré que paliar contra el calmo hasta la muerte. ¿Quién eres y por qué luces tan estúpido? Se entregué a llamarme estúpido. Esta vez sí, yo no se lo perdonaré. Voy a matar a este maldito calmo de una vez. Vengan hasta la... Vengan hasta la madre. Esta vez no lo permitiré, calmo. ¡Vas a morir! Psss... 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 Cuando se quitó... No lo vi... ¡No, no me venís, maldito! ¿Ya me dejabas? ¿Apas esta vez? ¡No, Calvo! ¡No! Ya ríndete, por favor. ¡No, Calvo! ¡No lo haré! Bueno, no me dejas otra opción. Tomatos. ¡Bórralo, bórralo, bórralo! ¡Vaya, tienes una de ambresistencia! ¡Vaya, tienes una de ambresistencia! Si no he podido matar a quien menos Tampoco voy a poder matar a este calvo Está bien calvo Lo dejaré así Pero que te quede claro que volveré Cuando vuelva a ser imparable No tengo suficiente fuerza para volar Voy a llegar al baño y tomar un buen baño Ah, me cortaron el agua Ah si amigo, esto es gira Un baño Ah si guapo amigo Ah y todo ya me acepto descargar al top Pero me adoro Espera Skibri top, top, top Yes Skibri top, top Deep, this Skibri top, top, top Yes Deep Skibri top, top No Alguien se fue Skibri, Skibri, Skibri Ah, que se van Skibri, 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 Skibri Skibri, Skibri, Skibri Skibri, 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 Skibri Los caminos comunes de secuestro son con ese aparato de dibujos, te agarran de aquí y luego te estrellan contra la pared. Dije que te estrellan contra la pared. Te patean. Dije que te patean. Solo partía después. Lleva su carro a romper carros y te llevan allí adentro. Solo partía después. Y leir por qué nadie conoce cómo sale. No. 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 Ahora las formas para unirte al canal lo único que tienes que hacer si es que lo tienes es meterte a youtube vas al canal de este buscador no es el buscador y pones el json 96 cuando llegas el json 96 le das click al canal y bueno aquí tiene que aparecer y pues bueno nada más usas el json 96 le das click y ahí está tu problema está resuelto unirse unirse le das en unirse y aquí están las membresías superfan número 1 por 9 pesos por mes no sé si en tu país sean bolívares soles otras cosas pero bueno está barato le das en unirse pagas con tarjeta de gol y listo superfan gold por 29 pesos por mes le das en unirse ya bueno las ventajas del nivel 1 son insignias de la lealtad junto a tu nombre nos cuenta que es el chat en vivo chat en vivo exclusivo para miembros respuesta prioritaria en los comentarios superfan gold 29 pesos por mes ese ya es un poquito más caro acceso anticipado a nuevos vídeos menciones para miembros fotos y actualizaciones de estado vídeos exclusivos para miembros transmisiones en vivo exclusivas para miembros superfan 30 superfan 96 y esto cuesta 39 pesos y pues bueno este incluye partidas conmigo comunicación en redes sociales conmigo y dos exclusivos para ti y bueno ya hicimos que decir me despido espero que te guste el vídeo en una del canal de jatole y nos vemos hasta la próxima bye